El Teniente General Yahya Sari, portavoz del Ejército Yemení, anunció hoy viernes que las Fuerzas Armadas del país llevaron a cabo un ataque contra el portaaviones estadounidense USS Dwight Jensen Howard en el Mar Rojo. Según Sari, esta operación conjunta entre las Fuerzas de Misiles y la Fuerza Naval Yemení fue ejecutada con éxito utilizando varios misiles de crucero y balísticos. El portavoz militar explicó que el impacto de los ataques fue certero y directo, expresando gratitud por el resultado obtenido. Este acto de agresión, declarado en respuesta a una serie de acciones por parte de Estados Unidos y el Reino Unido contra Yemen, es visto como un respaldo al pueblo palestino y una defensa ante las agresiones en curso. Según Sari, el ataque es una reacción directa a las agresiones estadounidenses británicas que causaron víctimas civiles en Yemen. Denunció además los recientes ataques aéreos de Estados Unidos del Reino Unido en territorio yemení como violaciones flagrantes del derecho internacional y crímenes de guerra. El portavoz yemení advirtió que las fuerzas armadas de Yemen responderán directamente a cualquier nueva agresión y atacarán objetivos hostiles en los mares Rojo y Arábigo. Hizo hincapié en que estos actos no impedirán a Yemen cumplir con sus deberes el pueblo palestino y que las operaciones continuarán hasta que cese la agresión y se levante el asedio en Gaza. Desde el inicio de la guerra contra Gaza el 7 de octubre, el ejército de Yemen ha realizado numerosos ataques en apoyo al pueblo palestino. Los ataques a buques de guerra estadounidenses y británicos se interpretan como intentos de frenar las operaciones yemeníes contra embarcaciones israelíes y los puertos en territorios palestinos ocupados. Por su parte, el líder del movimiento popular yemení Ansarolá, Seyyed Abdulhamid Badalit al-Jutí, ha prometido intensificar las operaciones militares en apoyo a los palestinos. Esto sugiere que las tensiones podrían aumentar en la región en los próximos días. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros.